Buenas noches, ya estamos aquí en el acuario, hoy pasó algo que no debió haber pasado, se me olvidó recoger los guppies que me mandaron, vamos a ver si mañana están vivos, creo que ya me ha pasado ahí que duran dos días o tres en el envío, pero pues vamos a ver mañana que estatus están, bueno, venimos a ver porque ayer me regalaron un ángel estirante, lo metí aquí, pero ya lo metí, ya no supe si sobrevivió o no por las frijas y ahorita vamos a ver, está la luz apagada, ya lo vi, ya está atrás de la rama, de la rama vamos a ver si sale, y quería ver como estaba muy grande, a ver si no le hizo algo a los tetras, o si los alcanzó, se veía medio gordinflón que no podía nadar, pero vamos a ver como quedó, vamos a dejar de comer a ver si empiezan a salir, mis veteras ahí, no las he publicado pero los que quieran venir ya saben, aquí hay ventas para, para ventar para arriba, los importados todavía tienen unas semales de muy buena calidad, entonces vamos a meterle alimento a esto, ahorita que salgan, esto es lo que hago todos los, todos los días vengo, alimento a los guppies, Rupi Pingui, mañana voy a mandar amigos que se traigan los que sobrevivieron, los sobrevivientes le voy a decir a ver cuánto sobrevive, lamentablemente es una responsabilidad mía no pasar, eso duele más que cualquier cosa, esperemos no tengamos baja, ya me ha pasado y no se ha muerto ni uno en ocasiones, esperamos que este también sea el café, ahí tengo el proyecto de los Hi-Fine, Platy Hi-Fine y Cola de Lido, este es el nuevo proyecto que hice el fin de semana, yo creo que ya no alcancé a explicarlo, explícalo ahorita, montamos estos tres acuarios para los tres tipos de envidia que manejamos, los Blue Japan, los Scarlet y los WinJ, arriba este pues lo voy a dejar para una línea de guppies, vamos a tener que sacar todos estos tetras, pero vamos a ver dónde los colocamos, ahorita, tengo varios guppies, puros machos, pues nada, esa es la historia de hoy, se nos olvidó recoger los tríos de guppies que mandamos pedir, vamos a ver cómo llegan, ahorita vengo a separar un acuario exclusivamente para que los deje mismo y no tenga problemas con eso de que me metan todos juntos o que el agua no esté preparada, o que se me mezclen las hembras, vamos a ver cómo llegan, tiene mucha hambre, ya son amigos, el Polar Blue ya se acopló, bueno, vamos a ver qué acuarios adaptamos para mañana la llegada de la llegada de los guppies y a ver si ya no estoy ahorita para dejarlos ahí viendo, si el hijo no batalla mañana se pasa por ellos, ahí es un poco difícil adaptar esa parte, el ángel, el ángel no sé si vaya a salir, vamos a animar lo que salga, las plantas aún así sin CO2 se están agarrando muy bien, no ha tenido problemas, un poco de alga en los troncos, miren, metí musguito aquí y aquí está lleno de alga, aquí hay más remulgos en la raíz, eso que hicimos cambio de agua el fin de semana, vamos a sacudirlo un poquito, pero no, es difícil ir con la raíz, el mantenimiento por lo general lo cepillamos y lo quitamos, pero bueno, vamos a obligar al ángel a salir, ya lo vi, lo vamos a obligar a salir a ver si, necesitamos que salga en el video, vamos a obligarlo, el ángel siempre está cuando se cambian, se estresan un poquito, ese es el marro norteán, la madre está bien, estaba sobre alimentado, este es el marro norteán, la madre está enorme y está super gordo, vamos a ver, para que vean el tamaño que tiene, vean la palma de mi mamá, es un super angelote, esperemos que no tenga vegetal andatoria o algo así, es muy inflamado de su estómago, tiene dificultad para nadar, por lo necesariamente inflado que está, es de 55 galores y vean el tamaño que tiene, una palma de la mano, Veamos como se comporta, lo que hace es que sobrevive y se le baja la panzota, bueno Esa es la novedad de hoy, aquí vamos a traer vetas, guppies, nuevas lineas, pero se complicó, ni modo, así es esto y que...